¡Ay, la pendeja! Reunión de producción, recordemos porque fue al principio del programa hace 5 horas. Quiero los textuales porque son lindos. Los textuales. Reunión de producción, todo bien. Hasta que... Hasta que el productor, el jefe de producción, por decirlo de alguna manera... Uno de los más grosos del canal. Uno de los más grosos del canal, les dice, chicos, basta de puterío porque salen en todos los programas. No, están alquilados en Lama, así le dijo. Lama levanta todos los días todo lo que pasa acá. ¿Qué más quiere? Claro. Y esto no puede ser. Dice que ellos buscan como tú una cosa... Sí, light. Light. Blanca, celeste. Y ella recoge el guante y dice, ¿estás hablando de mí? Listo. Yo no sé qué, esto se hizo en contra mía, nos vendieron que era para saludarnos, ¿qué es esto? Y se empezó como acá al diario. Y arrancaron todos. La cosa es que vos no respetas a nadie, no dejas hablar. Ella dice, a mí todos me interrumpen, yo soy la especialista, les vengo a enseñar, los tengo que corregir. Ay, me suena que soy de quien habla. Qué atrevido. Entonces uno le dice, ¿pero vos no subestimas a todos? No, yo no los subestimo. Como los descalifico. La palabra descalificar es hermosa. Tranqui. Un chiche. Y dice, nadie lo interrumpe. Y ahí le contestan lo que ya les dije. Lo que pasa es que él trae información, vos opinás sobre la realidad. Digamos nombre y apellido. Niña Nancy Pasos. Nancy Pasos. Yo los descalifico, dijo. Era muy difícil de adivinar. Sí, re. Aparte le decían, vos no venís acá a dar una información. Se agarró con Noelia, porque Noelia recoge el guantro y dice, lo estás diciendo por mí, vos a mí no me dejas hablar. Yo a vos te tengo que enseñar, porque vos no sabés. Entonces ahí le dicen, vos bajás línea. Porque ella viste que ahora es kirchnerista, entonces baja línea, baja línea. Y el que prensa ideológicamente diferente a ella, te interrumpe, te enseña, se enoja. No hay como un diálogo, porque ella no es que viene a dar una data o una primicia, viene a opinar de la realidad que está pasando. Y todo es bajada de línea. Bueno, Noelia pidió respeto por sus derechos, ella le sigue insistiendo a las cosas que Noelia, vos no entendés, viste, Negrita, vos no entendés. No todos tenemos el mismo nivel, le decía, maltratando a todos. Entonces ahí saltaron a decirle, nadie fue a tu cumpleaños, es verdad. Ninguno de todos los que... No fueron los compañeros. Nadie, solamente Georgina. Y le dijeron, te llevas mal con Analia, te llevas mal con Noelia. Le dijiste pelotudo al productor Pablo Nieto, te agarraste con Pablo, o sea, el problema no son nosotros, sos vos. Está justo en el paño Natalia... Natalia. Natalia. Natalia Nidiazquillat. Nidiazquillat. Cuando estuvo, a ella la descalificó, la agredió, le dijo de todo. También le dijo, en un momento le dijeron, no la estás dejando. ¿Al aire? Al aire. No, es una pelea política. En el 8 de mayo se mataron, nunca la dejó hablar, dijo que era una tilinga. También le dijo, te tengo que descalificar porque vos no podés hablar. Ella se cree superior a todos. La verdad es que están cantando y bailando, no está la parte que la descalificó. Bueno, te la resumo, eso fue cuando empezó el programa. El comienzo del programa. Porque festejaron los 500. Se puqueó con todos, se calentó, se fue, dijo que le daba dolor de cabeza. ¿Abandonó? Abandonó la reunión, salió de ahí, los empezó a quemar a todos con el teléfono. Como ya era el mediodía. Para amenazar. Ella mucho del chat. Te la resumo, decidió por unos días, hasta que se le pase la bronca, no ir a trabajar. Y se decidió. Entonces ahora todos los compañeros están diciendo. Decidió hasta el lunes. Entonces todos los compañeros están diciendo. Pero entre el homan que sea cuando quiere. Me voy a empezar a enojar yo todos los días por algo. Mirá la paz que hay acá. Mirá esta paz. ¿Viste que acá parece de afuera un quilombo y es re tranquilo? Y la verdad que sí. Y también hay muchas quejas de maquillaje porque llegan muy justas y las tratan muy mal a las chicas en el momento. Viste, negrita, esto no va, esto no me gusta, apurá, que no quede bien. Llega muy justa de la radio. Ayer me escribió una maquilladora de Cuarzo, con la que trabajé, la de Nombre, por supuesto. Me dijo todo lo que contaron de Lam hace nueve años, sí le ha ocurrido. Lo que vimos en el video ayer. Claro, claro. Bueno, no hay muchas negras. Que les rinde, les rinde. Pero se lleva mal con todos los compañeros. Hacía lo mismo acá con Necky, subestima a todos, descalifica. Ella es como que es la única autorizada a hablar. Pero nadie le pone un freno. Sí, cuando se los ponen, los albede. Lo que pasa es que en la actualidad, la actualidad les estuvo rindiendo mucho. ¿Por qué le va mejor a Georgina de Carmen? Pero vos viste el programa de Carmen. Te amo Carmen Barbieri. Carmen es espléndida. Pero Carmen es el programa se mua. Le está se mua. Y viste, es difícil, es difícil. Hablan todos juntos. El programa de Georgina tiene otro contenido. Una gran producción también. Aparte, hay momentos donde hacen la misma nota el programa de Carmen y el programa de Georgina. Está muy bien hecho el de Georgina. Increíble. Eso fue zamativo. Muy bien. Hubo días a la salada de oferta. Eso pasaba mucho en los noticieros también. Pero qué, los productores, no sé, no entiendo. No, sospechaban de un topo porque era muy raro. Hay un topo. ¿No están en la misma productora? No. No, no. Ah, no, el de Carmen es del Teresa. No, el Falfan. No, el de Carmen.